Música Analizar las relaciones de comunicación y poder y descubrir los efectos de las nuevas tecnologías en nuestra sociedad. Es a lo que dedica su investigación el sociólogo Manuel Castells, actual director del Internet Interdisciplinary Institute de la Universidad Oberta de Cataluña y profesor emérito de la Universidad de California Berkeley. Manuel Castells, el sociólogo de la era de la información. Castells inició sus estudios en Barcelona y durante la dictadura franquista se vio obligado a exiliarse en París. Allí se doctoró en Sociología. Con 23 años se convierte en el profesor adjunto más joven de la Universidad de París y crea la nueva Escuela de Sociología Urbana. Realicé una serie de investigaciones en distintos países que mostraban cómo el poder construía las opciones que tenían los ciudadanos y cómo los ciudadanos eran capaces de incidir y por tanto cambiar las condiciones de la ciudad. Testigo directo de la revolución digital entre el 96 y el 98 publica la trilogía con la que alcanzará el máximo reconocimiento. La era de la información, en la que estudia la transformación de la sociedad en todo el mundo a partir de la revolución tecnológica y de la comunicación. Cuando yo llegué a Berkeley en el año 1979, por tanto al lugar donde se estaba produciendo la gran revolución tecnológica, microelectrónica, internet, fibra óptica, los ordenadores personales, me di cuenta que la importancia de esta revolución era mucho más profunda de lo que estábamos pensando. Y así, Castells concluye que vivimos en una sociedad red. Nuestra vida personal está en las redes sociales. La situación del mundo está fundamentada en mercados financieros globales, que son redes electrónicas. La capacidad de los individuos de llevar su propia vida y al mismo tiempo gestionar la sociedad depende de su inserción en estas redes electrónicas. La sociedad red es aquella en que las redes electrónicas aumentan el poder humano de organizarse, relacionarse, cambiar su vida y la sociedad en general. A su regreso a España, realiza el estudio empírico más relevante en Europa sobre los efectos sociales y económicos de la red, el proyecto Internet Cataluña, que resultó en más de 25.000 páginas de datos estadísticos. Internet permite lo que yo llamo la autocomunicación de masas, es decir, que las personas pueden relacionarse entre sí mismas y pueden relacionarse con un océano de información en el que el 97% de la información del planeta está digitalizada en este momento, sin pasar por el control de los gobiernos o de las empresas que controlan los medios de comunicación. Ganador del Premio Balfan en 2013 y del Holber en 2012, considerado el Nobel de las Ciencias Sociales, la principal contribución de Castells se basa en las formas de construcción y contestación del poder en la sociedad. No tenemos ya dependencia de lo que quieran hacernos ver o pensar o creer los medios de comunicación o los gobiernos o las empresas. Por tanto, es una sociedad en el fondo en que las personas autogestionan su información y autogestionan su comunicación. Es la primera vez en la historia que esto ocurre. Y esto es gracias a Internet.